Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. La Cruz de Lampedusa, símbolo del drama de la inmigración, ha estado durante el día de hoy en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en Bornos. La cruz se ha elaborado en madera de las pateras en las que viajaban decenas de inmigrantes que naufragaron en las costas de Lampedusa. Tanto el Carnaval como la Semana Santa de Arcos de la Frontera ampliarán sus horarios. Esta decisión, tomada por parte de la Delegación de Urbanismo, tiene como finalidad que los comercios se beneficien de esta ampliación. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera pondrá en marcha Carnaval con Sentimiento, si no es sí, es no. Una nueva campaña contra las agresiones sexistas que se llevará a cabo durante el Carnaval de la localidad. Una campaña que viene a mostrar su apoyo a todas las mujeres que pueden sentirse inseguras o violentadas durante el desarrollo de dicha celebración. La cruz de Lampedusa ha estado esta mañana en la localidad de Bornos. Creada con madera de las pateras en las que decenas de inmigrantes naufragaron en las costas de Lampedusa, la cruz es una obra de uno de los carpinteros de dicha isla, Francisco Tucho, el cual vivió de cerca este drama humanitario. Tras su creación fue presentada en el Vaticano con el fin de que el Papa Francisco la bendijera. Además de bendecirla, instó a los representantes a que la llevaran por todo el mundo para que las personas fueran conscientes de lo que se había vivido allí. Tras haber viajado mucho, la cruz ha llegado por fin a la localidad de Bornos. Para nosotros la verdad que es un gran orgullo de tenerla aquí, pero sí que nos demos cuenta ya que ha llegado para toda la sierra, que tenemos una gran misión por delante, de que no viene a que la veamos, sino a ponernos a nosotros a trabajar. Ha venido para que nos demos cuenta de que hay muchísimas personas que sufren en este mundo, muchísimas personas que tienen que salir de sus casas para encontrar un mundo mejor, pero lo que se encuentran es con la muerte. Y nosotros cristianos tenemos el deber moral de pedir por todos ellos. Y la visita de esta cruz no es simplemente para verla, tocarla, que sí, pero también para rezar, para ponernos, como dice el Papa, en marcha. Que el cristiano que esté parado, en que no haga nada, pues nos quedamos así en frío y no sirve para nada. El secretario de Caritas ha explicado que es una cruz creada a través del sufrimiento. Una cruz que se hace con los restos y la miseria de muchas muertes, de mucho sufrimiento, de muchas pateras y barcos que han naufragado en torno a la isla de Lampedusa. Una cruz que es fea, una cruz que transmite cuando le toca, transmite dolor, llanto, desesperanza. Pero a la vez como es una cruz, para nosotros los cristianos, es la Pascua. Esa cruz nos tiene que irradiar en tal sentido la esperanza de que el mundo puede ir a hacer mejor, que por eso el Papa encargó, cuando recibió esta cruz, encargó que fuera con esta cruz por todo el mundo, gritando esa esperanza. La cruz ha estado ya por varios continentes, llegando por primera vez a tierras gaditanas, este lunes, a la diócesis de Asidonia, Jerez. Tras estar este miércoles en Bornos, mañana jueves será la parroquia Nuestra Señora de los Milagros del Puerto de Santa María la que la acogerá. Este pasado martes tuvo lugar la Junta Local precedida por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en la cual se han hablado de varios acuerdos. Durante esta pasada Junta de Gobierno, son varios los acuerdos que se han aprobado con respecto a las distintas delegaciones. En relación a urbanismo, se ha aprobado la ampliación del horario tanto para Carnaval como para Semana Santa. La hostelería se va a poder beneficiar de una ampliación de dos horas más, como hacemos todos los años, de tal manera que podrán mantener sus establecimientos abiertos hasta las dos de la madrugada, los días festivos. En cuanto a Hacienda, ya está abierto el plazo para las empresas que deseen licitar el evento de la celebración del Día del Toro. Además, también se ha hablado del proceso de adjudicación de las sillas para el Teatro Olivares Beas. A partir del 1 de abril va a cerrar las puertas a nuestro teatro porque se van a empezar las obras de mantenimiento, se va a hacer el cambio de las sillas y vamos a hacer ya un mantenimiento general de las instalaciones. En materia de seguridad ciudadana, se ha otorgado un permiso para que el Sindicato de Policías imparta un curso durante los días 14 y 15 de abril. Será realizado seguramente en el paseo, estamos todavía pendientes porque lo habían solicitado en la calle Corredera, pero por problemas de las obras que se están realizando, pues lo vamos a llevar al paseo de nuestra localidad y todos aquellos vecinos que quieran disfrutar de este concierto de bandas, pues que lo sepan, que se lo anoten en su agenda, el 22 de marzo a las 12 de la mañana. En cuanto a cultura, se colaborará con la Hermandad del Prendimiento en un concierto de bandas. Dicho concierto tendrá lugar el día 22 de marzo a las 12 del mediodía. Será realizado seguramente en el paseo, estamos todavía pendientes porque lo habían solicitado en la calle Corredera, pero por problemas de las obras que se están realizando, pues lo vamos a llevar al paseo de nuestra localidad y todos aquellos vecinos que quieran disfrutar de este concierto de bandas, pues que lo sepan, que se lo anoten en su agenda, el 22 de marzo a las 12 de la mañana. En cuanto a deportes, el 15 de marzo se celebrará el Campeonato Provincial de Karate en el pabellón municipal en las categorías Alevines, Benjamines, Infantiles y Juveniles. Además, el 11 de abril se llevará a cabo el noveno torneo de fútbol base de Semana Santa en el campo de fútbol municipal de Gédula. Pues vamos, aprobamos los carteles que van a tener presencia en nuestra ciudad, pues tanto en centros educativos, en edificios públicos, en las distintas dependencias municipales, donde vamos a anunciar los distintos actos que ya la compañera y delegada de Igualdad va a dar a conocer a través de los medios. Y también se aprobó un folleto que contiene un decálogo de comportamiento igualitario. Lo que pretendemos es que las fiestas de nuestra localidad se respeten unos a otros, que se respete que un no es un no y un sí es un sí. Y por supuesto, pues eso hace falta siempre una colaboración y sobre todo estar muy pendiente desde la Delegación de Igualdad de que esto sea un compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco. La primera teniente alcalde ha declarado que, como se puede ver, desde todas las delegaciones siempre intentan hacer una intensa labor. Por parte de la Delegación Ciudadanas se va a hacer un encuentro para todas las asociaciones de Arco y este 25 de febrero a las cuatro y media en Emprendedores va a haber una conferencia dirigida a todos aquellos que colaboran con el voluntariado, pues fomento de la acción voluntaria en UGT Andalucía y lo imparte el propio sindicato. El día 8 de marzo está próximo. Por este motivo, la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ya lo tiene todo preparado para conmemorar este día. El día 8 de marzo se acerca, día importante en el que se conmemora la figura de la mujer y su lucha por la igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo como persona. Por este motivo, desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Arcos ya han presentado el cartel de este año. Dicho cartel ha sido escogido a través del concurso que realizaron el año pasado los alumnos del Colegio Juana Presa. Para este año ya se han abierto las bases para participar en el certamen del cartel para el día 8 de marzo del 2021. La técnica es libre, que los grupos deberán ser mixtos, de máximo de 6 personas y que comienza el plazo, el día 2 de marzo, el plazo de presentación. Será hasta el día 16 de marzo y el fallo será el día 20 de marzo. Desde aquí me gustaría invitar a todo el profesorado, a todos los profesores y profesoras de estos niños y niñas a que participen, a que se involucren y si tienen algún tipo de duda de las bases que ya le hemos emitido a todos los centros educativos, que no duden en llamar a la Delegación de Igualdad, que se la resolveremos. Y nada más, simplemente eso. Por favor, invitarlos a que participen. El premio este año será un lote de libros coeducativos para el centro escolar y además una semana de campamento de verano con turismo activo. Con respecto a la agenda por el Día Internacional de la Mujer, se llevarán a cabo una serie de eventos, como por ejemplo la actividad Palabra de Mujer en la Biblioteca Pública Miguel Mancheño, el día 4 de marzo. En dicha actividad se leerán fragmentos de textos y poemas escritos por mujeres. La inscripción es gratuita y se llevará a cabo en la Delegación de Igualdad. Y se trata de pasar una tarde de convivencia donde nos tomemos un té, donde merendemos y podamos visibilizar a todas estas mujeres que, como por ejemplo Cecilia Vol, tenían que firmar con nombres de hombres, que lo hacía como Fernán Caballero, para que pudieran ser leídas y reconocidas. Pero esta tan solo será la primera de muchas actividades que se tienen previstas para conmemorar el Día de la Mujer. Intendemos visibilizar a las mujeres con el primer encuentro de mujeres artistas, mucho más que musas, que se celebrará el día 5 de marzo en el Palacio del Mayorajo. Y es un acto que se ha organizado conjuntamente con el Conservatorio de Música y ya daremos más detalles en una rueda de prensa dedicada solo a esto. Por otra parte, otro de los objetivos es reconocer la lucha de todas las mujeres que han hecho posible que tengamos los derechos que tenemos a día de hoy. De ahí que el día 6 de marzo proyectemos la película Sufragistas en el Teatro Olivares B.A. Será a las 6 de la tarde, la entrada es gratuita, pero sí que hay que recogerla, hay que venir a recoger una invitación a la Delegación de Igualdad. Se puede recoger un máximo de dos invitaciones por persona. Por otra parte, también otro de nuestros objetivos en torno a las actividades que hemos creado es la coeducación. De ahí que hagamos un cuentacuentos igualitario que será en la Biblioteca de Gédula a las 5 de la tarde, el 13 de marzo. Que hayamos comprado todos estos libros de mujeres que han sido relevantes en la historia para que los niños y las niñas puedan tener referencias femeninas y no solo referencias masculinas. Que estarán disponibles en la Biblioteca Pública Miguel Marcheño a partir de mañana. Y también que hagamos el certamen de los carteles que hacemos todos los años. En lo que respecta a la educación, se pondrá en marcha un taller de sexualidad femenina que se llevará a cabo en la Delegación de Igualdad y tendrá una duración de 5 horas entregándose un diploma oficial de la asistencia a esta formación. El taller requiere inscripción, que será gratuita aquí en la Delegación y lo que pretende es que conozcamos un poco más la fisiología de nuestro aparato reproductor, que comprendamos los distintos cambios que suceden en nuestro cuerpo desde la menstruación hasta la menopausia y romper un poco todos los tabúes que han ido existiendo y que todavía existen en torno a la sexualidad femenina. El día 20 de marzo tendrá lugar el fallo del certamen escolar, además de llevarse a cabo este mismo día el espectáculo Cabaret a la Gaditana por las niñas de Cádiz en el Teatro Olivares Veas a las 8 de la tarde. Este espectáculo también es la entrada gratuita, se requiere invitación, que igualmente que con sufragista se ha de recoger aquí en la Delegación de Igualdad máximo dos invitaciones por persona. Son tres actrices que han participado en series conocidas como Aida, Allí Abajo, La que se avecina y es un espectáculo en el que se mezcla carnaval, teatro, música, cabaret y todo desde una perspectiva muy irreverente, muy divertida y muy feminista. El Día Internacional de la Mujer supor un día de reflexión acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Arcos ha puesto en marcha una nueva campaña de igualdad para este carnaval. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha puesto en marcha una campaña contra las agresiones sexistas de cara al carnaval de la localidad. La campaña se va a componer de unos carteles con el lema y otros carteles que son el decálogo de comportamiento igualitario. Además vamos a repartir unos folletos que estarán disponibles en los distintos edificios municipales, en los centros educativos, en los comercios que quieran tenerlos. Por otro lado, la Delegación también repartirá una pulsera de tela con el logo 100% carnavalero y carnavalera, 0% machista. También repartiremos estas pulseras y estos decálogos a los distintos grupos que salen en carnaval en Arcos por si ellos también quieren colaborar y repartirlos. Y también los miembros del equipo de gobierno que estaremos en la Tortillán, en el Jamulineros y en todos los eventos carnavalescos también los tendremos. Y a las asociaciones de mujeres, por supuesto, también les daremos para que los tengan ellas y puedan repartirlos. Para el lema de la campaña han escogido carnaval con sentimiento, si no es sí, es no. Lo que pretenden es hacer hincapié en la necesidad del consentimiento y que el ambiente festivo no sea nunca una excusa para cometer agresiones o violaciones. Espero que esta campaña tenga aceptación por parte de los vecinos y las vecinas de Arcos y espero que todos podamos vivir un carnaval libre, un carnaval en el que disfrutemos, en el que nos divirtamos, pero sin olvidarnos de ciertos límites y del respeto a los demás. Esta campaña ha sido posible debido a la subvención que han recibido a través del Pacto de Estado. Y siguiendo con el carnaval, Bornos acogerá este fin de semana más actos carnavalescos. Tras el pistoletazo de salida con la choriza y la morcilla del fin de semana pasado, la localidad de Bornos se prepara para vivir su segundo fin de semana de carnaval, comenzando el viernes 21 con el pasacalles de bienvenida al pregonero y al personaje ilustre, que se llevará a cabo a las 8 de la tarde en la Plaza de la Calvaria, coincidiendo de esta manera con el encendido del alumbrado por parte de las damas y reinas del año pasado. Continuando con el sábado será cuando se lleva a cabo la coronación de las reinas y damas de este año. En la Plaza 1 de Mayo tenemos la coronación y el pregón a partir de las 4 de la tarde. También tendremos el concurso de disfraz en familia, que desde aquí invito y animo a todos los vecinos y vecinas de Bornos que quieran venir disfrazados en familia a la coronación, pues tiene la oportunidad de concursar. Tendremos también la actuación de las agrupaciones locales y de la coronación de damas y reinas del carnaval 2020. Por su parte, la cuarta teniente alcalde ha comentado que este año volverá la pulserita del carnaval. Que la entregaremos a las diversas asociaciones y colectivos bornichos para que recauden dinero. Las pulseras se venderán con un euro y hemos cambiado el motivo este año. El año pasado ponía Bornos es carnaval y este año la tradicional frase de O Bornos es. Así que todo aquel que quiera adquirir una pulsera, que acuda a los diferentes colectivos y asociaciones de bornos y a partir de este fin de semana podrán adquirir la pulsera del carnaval. La localidad de Arcos de la Frontera lleva varios días sufriendo problemas en el abastecimiento del agua. Problemas que según el Ayuntamiento de la localidad ya están solucionados. La localidad de Arcos de la Frontera lleva días sufriendo problemas de abastecimiento debido a los pozos de sondeos. Debido a esto la Delegación de Infraestructuras ha estado trabajando para solventar dichos problemas. Estamos actuando en el nuevo sondeo, en el nuevo pozo para poder dar cabida de abastecimiento a nuestro municipio. Este pozo que al final abastece a la mayoría del núcleo urbano exceptuando la zona del Barrio Bajo y que gracias a esta inversión de 230.000 euros va a ser una solución a esos problemas que hemos tenido días atrás, a esos problemas que hemos tenido de abastecimiento y que en definitiva vienen a solucionar problemas de los vecinos. La obra consistirá en la creación de un nuevo pozo, además de cerrar el que ya existía previamente. Están los dos ubicados cercanos, se cierra uno de los pozos y se abre el nuevo con, como bien he comentado, una inversión de 230.000 euros y una obra que se hace a cargo de las inversiones con el convenio que tenemos cerrado con Aqualia y una obra de emergencia y de primera necesidad. Creo que estamos de enhorabuena ya que estos 230.000 euros vienen a ser 230.000 causas y excusas para poder poner encima de la mesa para solucionar los problemas de nuestros vecinos. Asimismo, el alcalde de la localidad ha agradecido a la empresa Aqualia y al delegado debido a la rapidez con la que han solucionado dicho impedimento. El ayuntamiento de Arco, la ciudad de Arco, tiene muchísimos problemas, pero el abastecimiento de agua es algo que es un servicio que tenemos que garantizar sí o sí, de cualquier manera. Y a nosotros nos preocupaba que el pozo anterior se hubiera agotado y había que cancelarlo, lo hemos hecho y a su vez, alternativamente, hemos abierto otro pozo de abastecimiento para asegurar el agua en todo el término municipal. Y por lo tanto, es una inversión un poco importante, 230.000 euros, pero bueno, que garantiza esta solución a este problema. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? El anticiclón gobernará este jueves en prácticamente todas las zonas de nuestro país con tiempo estable y subida de las temperaturas. Lo vemos con más detalle en este mapa de variación de temperaturas y comprobamos que los colores son más rojos en la zona, sobre todo, nordeste de la península con una subida de temperaturas que puede ser de entre 4 y 5 grados. En el archipiélago canario comprobamos que los fuertes vientos, los alisios, hacen que las temperaturas no varíen en exceso y que incluso en la cara norte de las islas con mayor relieve las temperaturas puedan bajar levemente. Nos situamos en el mapa de variación de temperaturas para este viernes y comprobamos que siguen subiendo sobre todo en la zona oeste y en la comunidad gallega, en la zona noroeste de la comunidad gallega. Vamos al mapa de superficie con las altas presiones que hacen que tengamos prácticamente cielos despejados, pero atención porque la cola de un frente desgastado va a cruzar sobre todo la zona de la comunidad gallega y la zona norte de Cantabria dejando ya para este jueves por la tarde tiempo más inestable. Nos vamos al mapa de símbolos. Podemos comprobar en el mapa de símbolos que el tiempo es estable, prácticamente cielos despejados, aunque amaneceremos con alguna bruma matinal y bancos de niebla en los valles de la zona sur de la península. También destacamos el fuerte viento de levante que sopla, que puede llegar a fuerza 7 en el área del estrecho y que también puede llevar consigo algunas nubes y precipitaciones débiles. Si nos vamos al mapa de símbolos de este jueves por la tarde, comprobamos que la situación continúa siendo bastante despejada, aunque como hemos dicho, la cola de un frente desgastado va a dejar nubosidad y alguna precipitación en Galicia y en el norte de Cantabria. En el archipiélago canario, los alisios van a continuar soplando y van a traer consigo algunas nubes para las Islas Canarias. Nos vamos y acabamos con el mapa de temperaturas que nos indican, como hemos dicho al principio del vídeo, que suben. Suben en la zona central, destacamos estos 15 grados de máxima en Madrid, 17 en Zaragoza, en la zona más norte en Huesca, 15 grados en Viella, 17 en el área mediterránea, 17 en Valencia, 19 en Murcia, 17 en Palma, en las Islas Baleares, 23 grados también tenemos en Sevilla. Y nos vamos al archipiélago canario con 21 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 22 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Esto es todo, lo dejamos aquí. Si desean más información la pueden consultar en nuestra página web. Hacemos nuevamente repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La Cruz de Lampedusa, símbolo del drama de la inmigración, ha estado durante el día de hoy en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en Bornos. La cruz se ha elaborado en madera de las pateras en las que viajaban decenas de inmigrantes que naufragaron en las costas de Lampedusa. Tanto el Carnaval como la Semana Santa de Arcos de la Frontera ampliarán sus horarios. Esta decisión, tomada por parte de la Delegación de Urbanismo, tiene como finalidad que los comercios se beneficien de esta ampliación. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera pondrá en marcha Carnaval con Sentimiento, si no es sí, es no. Una nueva campaña contra las agresiones sexistas que se llevará a cabo durante el Carnaval de la localidad, una campaña que viene a mostrar su apoyo a todas las mujeres que pueden sentirse inseguras o violentadas durante el desarrollo de dicha celebración. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!